¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender algunos usos del verbo come, ¿sí? Por ejemplo, tenemos come up with en la parte superior, ¿sí? Come up with y el ejemplo que tenemos es how did you come up with it? Es decir, cuando queremos decir presentar, ¿cómo te presentas con eso, por ejemplo, en nuestra esquina izquierda? Luego tenemos come off, por ejemplo, wait, the handle came off, I can't open the door. Pero, espera, la manija se ha salido, se ha desprendido, no puedo abrir la puerta. También tenemos come across, he came across as rude, but he isn't. Podríamos decir allí que significa aparentar, ¿sí? Aparenta ser una persona ruda, pero no lo es. Luego tenemos a la izquierda come along, y en nuestro ejemplo, come along. There is room for everyone. Pasa, sigue adelante, hay espacio para todos. Tenemos también el uso de come over. Por ejemplo, my band is coming over to town. Mi banda favorita está llegando a mi ciudad, a mi pueblo. También tenemos come out of, ¿sí? Come out of there. Sal de allí, sal de allí. Tenemos come by. Why don't you come by today? ¿Por qué no nos visitas? ¿Por qué no pasas por aquí ahora? Entonces, come by es visitar o pasar, ¿sí? Pasar a visitar, ¿sí? También tenemos come along with. Y en el ejemplo tenemos come along with. How are you coming along with your lessons? ¿Qué tal te está yendo con tus lecciones? ¿Qué tal te está yendo con tus clases? Tenemos come out with. Por ejemplo, Microsoft came out with a video last month. Microsoft presentó, ¿sí? O creó un nuevo video el mes pasado. Tenemos come with. Who did you come with here? O who did you come here with? ¿Con quién? ¿Con quién viniste aquí? Por ejemplo. Y esos serían los principales usos de come con distintas preposiciones. Algunas personas lo llaman phrasal verbs y también pues lo podemos encontrar como los diferentes usos del verbo come. Vamos a repetir la primera. Come up with. Puedes repetir conmigo. Come up. Come up. Come up with. Come up with. How did you come up with it? How did you come up with it? ¿Sí? Luego tenemos come off. Come off. Wait. The handle came off. I can't open the door. Wait. The handle came off. I can't open the door. Come across. Come across. He comes across as rude, but he isn't. He comes across as rude, but he isn't. Come along. Come along. Come along. There is room for everyone. Come along. There is room for everyone. Come over. Come over. My band is coming over to town. My band is coming over to town. Come out of. Come out of. Come out of there. Come out of there. Come by. Come by. Why don't you come by today. 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 Muy bien, como les digo siempre, para que estos conceptos se fijen y para que nosotros podamos sentir que hemos aprendido deberíamos tratar de utilizar nuevas oraciones para cada uno de los ejemplos El verbo base es come, ahí lo he puesto en infinitivo pero ustedes lo pueden ver en pasado como el ejemplo de with o en presente continuo, en presente simple como el ejemplo de across y en presente continuo como en el ejemplo de come along Entonces lo podemos poner en cualquier tipo de tiempo verbal pero la idea es el significado que nos da cada frase Quiero invitarlos como siempre a suscribirse al canal Recuerden que segundos antes que termine este video aparece un video sugerido, que normalmente es el video anterior y luego también aparece un circulito con mi foto Si ustedes le dan clic al circulito estarán automáticamente suscritos También recuerden que tienen que presionar la campanilla sonora De esa manera recibirán ustedes una notificación de audio es decir un sonido, así como el que emite el whatsapp cuando nos manda un mensaje nuevo y pues así sabrán si he colocado video porque recuerden que en este canal yo coloco videos muy muy seguido Intento que siempre tengan videos para aprender inglés todos los días Les mando un fuerte y cariñoso abrazo y nos vemos en una siguiente clase Bye!